Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente, comenzamos Bienvenidos gente hermosa, preciosa y linda, bueno, yo soy Naida, me presento Y bueno, estamos aquí, para los que no, para los que lleguéis nuevos al canal y los no tan nuevos otra vez Bienvenidos gente, y bueno, una cosita que se me pasó antes, no aquí no, de los héroes Resulta que ahora hay nuevas armas, que las variantes de las armas, que yo lo vi Pero se me pasó por completo y lo voy a poner en este vídeo A ver, ¿era este? No, esta, no era, ¿dónde estás? Amuletos, aquí, esta, esta, perdón, esta Está la de por defecto, que cuando tú la tienes, pues nos dan esta Bueno, por ejemplo, a ver Este es el base, no, no, los tengo todos Los tengo todas con las skins Fijaos, bueno, no pasa nada, ya lo sabéis Pero, esta también, esta, que está disponible, como podéis comprobar, estarán disponibles a veces en la tienda Nosotros podremos comprar este tipo de arma, que solamente los tienen tres personajes por ahora Que es, uno es Reinhardt El otro, porque de lo de las variantes, también lo pone por aquí, ¿vale? Esta es la dorada, cuando tú compras, de hecho, tengo 1400 Gente, cuando estemos en la plataforma morada, habrá un punto para poder canjear Vale, así que hay que darle bastante a la competitiva De hecho, aunque he hecho competitiva, no he hecho suficiente Pero bueno, quiero que lo sepáis Que está esto, porque lo aparecerá en la tienda De hecho, no sé si aparecerá ahora Pero primero os lo enseño Está uno de Reinhardt, uno de Reaper Que está aquí Otro de Luz Sólida Está esta también Vale, está aquí Lo mismo, gente Estará en la tienda a veces Y después está también puesta el arma en Luz Sólida También aquí, en este caso, en Mercy, ¿vale? Está su pistolita Y, por supuesto, su vara de curar, ¿vale? No sé si ahora lo tendré yo en la tienda Que lo dudo Sí, lo dudo No lo tengo en estos momentos Aquí no lo tengo Ok Ah, por cierto, ya he adquirido el pase, ¿vale? Sí que lo he tenido ya A ver Yo por ahora, por ejemplo No lo tengo en la tienda, ¿vale? No, a mí no me ha aparecido No sé si dentro de seis días Me volverá a aparecer No me aparecerá alguno de esos Lo que sí que quiero ver Bueno, quiero ver No, quiero jugar con vosotros Hoy me apetece Me apetece un daño Un DPS A ver qué tal A ver Oye, ¿qué os parece el pase de batalla? Dejádmelo en los comentarios Sé que lo dije en el pase que lo comentamos Que fue el vídeo anterior Pero ahí Ahí no sé si lo habéis dicho Porque este vídeo lo estoy grabando También porque ahora aprovecho Que ahora tengo La voz Decentemente Me he tomado la miel con limón En estos momentos Y ahora me ha hecho efecto Porque es que Otra cosa Bueno, ya voy por el pase 25 Sabéis que si lo compramos Pues nos dan también niveles Así que Voy por el 25 Y ya tengo Ya tengo Magua Eso sí A ver Lo de la batalla de las bestias Este del desafío Creo que había que hacer Espera un segundo Si yo le doy aquí Le doy a jugar Vale, sí Es lo del arcade Vale Yo no me acordaba Si era así Sí, sí, sí Bestias poderosas Se enfrentan a la arena Apoya a tu bestia Y gana Vamos a hacerla Que es que también tenía idea Ok Y así conseguimos Los desafíos Y al conseguir Los desafíos Gente Pues podemos conseguir Las cositas Vale Magua está A ver Creo que me voy a soldado Vale Voy a coger A soldado Que también nos podemos Curar Ok Vale Disculpadme Sitoso Todavía Pero ya os lo digo Todavía no se me ha pasado Por lo menos ahora Me considero Que puedo estar mejor De la voz Antes estaba horrible ¿Dónde está? Vale Están arriba ¡Apa! No, no, no Tío ¿Y mi equipo? ¿Qué hace yo y mi equipo? Solamente tenía Mercy aquí No, por favor No empieces a toser No empieces a toser Tío, ¿en serio? Tan rápido A ver A ver A ver Necesitamos ir A ver A ver, a ver ¡Ay! He fallado ¡Epa, epa! Ah, vale, vale, vale 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 Necesitamos Nos han ganado el punto Vale Tío, ¿en serio? No sé de qué va este juego, ¿eh? A ver Voy a elegir a Turjón Porque necesitamos ganarlo, gente Esto no puede ser, ¿eh? ¿Por qué me sale el punto ese? No lo entiendo ¿Qué hay ahí? Ok Ah, vale Ha salido la bestia Ostras Ostris Pedrín A ver Por aquí Vale No sé cuál es la nuestra, ¿eh? Tío, ¿en serio? Ah, no sé a quién tenemos que darle Ah, no Nosotros tenemos que dar a los enemigos Me cago en todo lo que se menea Nosotros tenemos que Perdonarme Disculpadme A lo mejor hacemos otra partida Tío, ¿en serio? Ninguno de mi equipo Solamente Nada A ver, vamos a abandonar Vamos a hacerlo bien A ver, no me interesa en estos momentos ¿Qué son? Apoya tu bestia Ah, claro Claro, yo estaba dando a mi equipo Vale Vale, mapa Función de ataque Captura puntos Ah, para otorgar exceso de salud Vale, la bestia Vamos a hacerlo otra vez Chicas No No la había A ver No me había dado cuenta Vale Es la primera vez que lo he hecho Vale Gente Disculpadme Vamos a darle caña otra vez Por lo menos en otra partida A ver qué tal Porque he ido un poco perdida Muy perdida A ver Qué tal se nos dará esta partida Así que gente Esperamos un momentito Y ahora regresamos Ok, gente A ver Si me dejan a Magua Estaría súper bien Vale Vamos a ver A ver Si quieren me lo pueden coger A mí me da exactamente igual Ya han visto Que lo he podido soltar Por si quieren ¿Qué? ¿Por qué está aquí? No entiendo nada Pero bueno Ok Creo que está la nuestra La azul Venga Ay mira Se viene con nosotros Vale Se viene con nosotros Creo que de todas formas Hay diferentes Modos Vale 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 A ver Aquí, aquí, aquí Yo voy a eliminar No Me he caído Cago en todo Me he caído Eh, eh Ay, que sí que le hacíamos daño ¿Sabéis que os digo? Ala, que me ha matado Ala, que me ha matado Mira que pueden curar a la bestia Bueno, a Orisa Bueno, a Orisa A nuestra querida Orisa No sabía yo eso Que podíamos curar a Orisa Eh, help Orisa Claro, si la curas Vale Vale Es que claro Esta Eh Claro Tener No Hemos perdido Claro La está curando Claro Esta bien Esta lo sabe Tío, ¿Dónde está el punto? Está allá Vale Están aquí ya Cago en todo Espérate que aún no hemos conseguido el punto Espérate que lo hemos conseguido Vale Venimos por aquí Vale Fuera Eso está fuera Bien Por aquí Yo no me muevo de aquí Aquí no dejo que se acerque ni pite Vale El este está aquí Vale Ok Vamos a ver ¿Dónde se va para allá? No tengo ni idea Vamos para allá Que está la Orisa ahí Es un poco Lo veo Extraño Vale Vale Me están atacando Todos a mí Es que tengo que meterme aquí Tengo que meterme aquí Era de escapar un poco Porque estaba ya muerta Gente Ya lo sabéis ¿No? Pero había que darle caña Vale Vale Uno menos Otro menos Otro menos Me cago en todo Me han permitido Que se Vale Estamos atrapados Tío Lo hemos ganado Vale Venga Venga Dale Dale Venga Ah Tío En serio En serio Por la espalda Que fuerte Pero no le hemos ganado Uno menos Vale Es que voy a ir a por la mercy Gente Vale Venga Ahí 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 Venga 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 venga, venga, yo no entiendo por qué, vale, eh, me cago en su madre, vale, 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 venga, vamos, vamos para allá, venga, vamos para allá, voy, eh, voy, espérate un segundo que tengo que pasar por aquí, que no puedo, eh, espérate que voy, dónde está, vale, 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 es que no tengo igual, es que uno tiene que ir a por la mercy, estoy dando cuenta que uno tiene que ir a por la mercy, tío, le hemos estado a punto de pillar, le hemos estado a punto de pillar a un 91, venga, tú déjame el orbe que yo voy, venga, 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 no, 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 me cago en su madre, vale, afuera, afuera, este ha ido por aquí, se ha ido, va afuera, va afuera, hombre, si no va afuera, la mercy, ahí va, perdón, que me he ido, voy, voy ¿dónde está? ostras, perdón que me he ido para la que no tocaba vale vamos a tirarle caña aquí tengo que darle caña aquí, aquí venga, ya le hemos quitado el escudo si hay alguno conmigo ahí, 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 ahí ahí, ahí en serio vete a tomar por saco bueno, le hemos quitado bastante por favor, mi equipo, que vaya madre mía, daño de 21 estamos dándole oye, os digo una cosa mauga está roto, eh pero rotísimo le hicieron el buff porque le pusieron 150 de esa vida de forma de escudo tío, no puede ser que no lo haya quitado tan fácilmente vale, voy tío, es que voy a por la mercy es que voy a por la mercy es que la mercy se está protegiendo tío, es que no no, no se puede yo tengo que tener el orbe de Zenyatta tengo que tener el orbe de Zenyatta vale, vamos a ver a ver, por ahora parece ser que la la nuestra no ahora ya no dios mío mi garganta por dios a ver, ahora la estoy aguantando un poco más a ver a que le cago en su madre ven aquí, ven ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? tía, por la mercy que la está curando tío, en serio pues voy a dándote a mí me da exactamente igual ahí está dios hemos ganado y no sé cómo hemos ganado no sé cómo hemos ganado pero lo hemos hecho GG nos ha costado yo un poco más perdida que otra cosa pero nos ha costado vale, vale y es que por la espalda me han venido la Widowmaker y Echo por la espalda mira Magua cómo sale me gusta el personaje de Magua creo que está muy roto vale ok ahí está vale a ver me ha permitido bastante bastante la garganta ahora vale ya tengo dos ¿qué tengo ya? mira ya tengo la pose esta creo que es la pose de Victoria ¿no? creo que es las sí la de poses de Victoria vale ya tengo dos gente jugar partidas mirar esto 20.000 de 80.000 y solamente he hecho dos partidas se consigue esto se consigue captura tres torretas nosotros hemos capturado una pero también es la primera vez que juego ya te digo vale después y con las victorias pues conseguimos más si ya tengo 11 jugando partidas y eso vale este es cura ah vale tenemos que curar ¿veis? tenemos que curar ¿veis? por eso estaba la Mercy estaba dándole caña ahí y por eso vale 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 y hemos hecho hemos jugado dos vale pues a ver no me disgusta este modo yo también el de Kiriko con Genji del escondite y este me gustan bastante a ver ah bueno vale vale no pasa nada vale pues gente vamos a dejarlo por aquí hemos hecho el juego del arcade en este caso batalla de las bestias me ha gustado me ha gustado vale me ha gustado bastante y gente recordar que este está hasta el 19 de diciembre vale así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo he puesto un horario nuevo porque ya me noto ya mejor de la voz a lo mejor esta semana no vamos a intentar la garganta pero ya me veis que ya hoy he podido grabar muchísimo mejor así que gente si esto va bien la segunda quincena de diciembre ahora sí que sí empezamos los directos de hecho ya estoy ya encaminando ya los canales tanto este como el de los sims lo estoy encadenando para poder hacer los directos vale de hecho creo que lo ha avisado de hecho no vais a dejar ningún día sin vídeo simplemente que algunas veces vais a tener un vídeo largo o otras veces vais a tener un short eso es pero vídeo vais a tener toda la semana tanto en este como en el de los sims y ya sabéis dejarme un momento el horario que venga bien y podremos hacer los directos más que darme la garganta vale que ya os lo iré avisando pero bueno si no en la segunda quincena de diciembre empezaremos ahora sí que sí los directos sé que lo he dicho antes pero es que es que estoy un mes con la garganta y ahora parece ser esta semana que voy bien si esta semana voy bien a la siguiente empezamos ya sí que sí los directos y darle caña así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.